Eeeh... No se cómo empezar este vídeo, de verdad Eeeeehh, y qué pasa chavalería? No, es muy falso, esto es muy falso Porque estoy hasta los huevos, todavía no ha salido el juego Y estoy hasta los huevos, tengo los huevos cargadísimos De verdad Llevo, llevo 10 minutos, 15 minutos Intentando canjear el maldito código No hay forma de canjear el código, no me deja la historia de canjear el código Y ya me pasó Hace una semana con los códigos del Destiny Y estoy hasta los huevos, no sé si voy a llamar a Game Para que me den otro código Si voy a llamar a Playstation Para que me solucionen esto Porque es increíble, tío No me dejan de canjear el código En ningún sitio No he intentado canjear en el móvil En el ordenador En la Play En ningún sitio Y no me sale de los huevos, tío Me jode muchísimo Me jode muchísimo Me jode muchísimo Empezar el PES Sin canjear mis malditos códigos De verdad Voy a empezar el PES De mala hostia Voy a empezar el PES De mala hostia Porque el código trae cosas interesantes Trae el... Trae Usain Bolt Trae el... El código de... De los agentes Y trae cosas, tío Trae cosas Y... Y... Y como... Y como... Y como... No me dejan de canjear el código En ningún sitio Pues pasa esto Pasa esto Pasa que me cabreo Pasa que empiezo el PES Cabreado No, no me gustaría No me gustaría Que esto fuese así Pero es así Es así, tío Es una realidad Estoy cabreado Estoy muy cabreado Porque no me deja de canjear el código En ningún lado Y... Y voy a tener que llamar a Playstation Voy a tener que llamar a quien sea Porque es que Me jode muchísimo De verdad Es que... Es que no sabéis, tío No sabéis el cabreo que llevo encima De verdad Bueno, sí Supongo que lo estaréis notando Pero es que Mira, voy a intentar canjearlo de nuevo En el ordenador No pudo encontrarse el elemento Pero es que Lo que pasa es que Antes sí se ha encontrado el elemento Y le he estado Le he estado dando a canjear un rato Y no se canjeaba Y... Y yo ya no sé qué pensar Y me meto en la lista de descargas Me meto en la lista de descargas Desde el ordenador Y me pone que hay dos elementos Pero son dos elementos Que están dañados O que yo no sé lo que pasa Y yo de verdad Yo de verdad Que no sé No sé qué hacer De verdad Yo es que no sé qué hacer De verdad Yo creo que esto se ha bugueado al máximo No me he dejado De volver a A canjear los códigos Los códigos No se han canjeado bien En ningún momento Yo de verdad Estoy Estoy muy cabreado Pero bueno Me voy a callar ya un poquito Voy a dejar de flamear Porque estoy haciéndolo mucho Y vamos a empezar con el PES Hostia, que es un buen juego Vamos a intentar pasarlo bien El tema de la story No es problema del PES Es problema de De mi story O de mi cuenta Que está bugueada No lo sé No sé cuál es el problema Pero yo he canjeado los códigos Y no tengo las recompensas En ningún sitio No tengo a mi Usain Bolt No tengo a A mis agentes en MyClub No tengo nada Supuestamente está en la cola de descargas Desde el ordenador Pero no puedo poner para descargarla Desde la Play Porque es como si estuviese dañado Error en el pago de la reserva Pone ¿Qué reserva ni qué hostia? Si es un código de descarga ¿Qué reserva ni qué hostia? He flameado bastante He flameado bastante Me lo voy a tomar con calma ¿Vale? Con calma A ver ¿Por qué me saca de aquí, tío? Es que encima Es que encima, tío Te vas a poner a sacarme de aquí también, tío Es que todo va mal, tío Es que He puesto programa de grabación Y cuando le he dado a grabar Se ha apagado Se ha cerrado el programa de grabación He abierto el móvil He ido por en la aplicación de Playstation Y lo que ha hecho el móvil Ha sido bloquearse Es que todo mal, todo mal De verdad Estoy grabando este vídeo a las 8 Cuando me han dicho que podía ir a recoger el juego a las 4 4 horas más tarde, ¿no? Es que todo va mal hoy Todo está yendo mal hoy Y mañana tengo que ir al médico por la mañana Y voy a perder el tiempo en el médico Voy a hacer el tonto Y después por la tarde tengo clase también En el colegio de árbitros, tío Es increíble, de verdad No paro de flamear, lo sé Lo sé, lo sé Pero es que es para flamear Es para flamear todo lo que me está pasando Vaya tela Bueno Llegamos ya por fin al PS Vamos a hacer lo primero de todo Bajar el sonido Y quitar la música Que ya sabéis que si no Podemos tener un problema Voy a intentar quitar la música rápido A ver si No vamos a tener un problema A ver, música, música, música Fuera, 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 fuera Venga No ha dado tiempo a sonar mucho Y lo de los menús Pues lo podemos dejar en tres Más o menos, ¿no? Sí, yo creo que en tres está bien El año pasado creo que lo tenía todo a uno Pero... Vamos a ponerlos a dos Vamos a ponerlos a dos Vamos a ponerlo al doble Pero tampoco Tampoco hay que ponerlo al triple Que ya eso podría ser un problema Vale Quitamos las opciones de sonido Y ahora sí Empezamos con el PS Estáis viendo ya los menús Que son prácticamente iguales El servidor de PS 2018 ¿Qué pasa? ¿No funciona aún o qué? ¿Sabéis lo que pasa? Lo que pasa es que creo que he perdido el código Lo que pasa Lo que pasa Es que creo que he perdido el maldito código Porque lo he canjeado Y están en la cola de descargas Desde la story de... Desde la story del ordenador Pero no parece No parece que esto vaya bien No parece, no parece Es que no, 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 no Y me estoy... Me estoy poniendo muy nervioso Y me estoy poniendo muy nervioso Y voy a tener que llamar a Playstation Porque no es normal Que no me deje canjear los códigos Y... Y... Me callo ya Vale, tenemos aquí Minecraft, Liga Master Ser una leyenda como el año pasado No cambia nada Aquí que tenemos La Champions, Europa League La FC Champions League La campeona de línea, Copa y Liga Y aquí tenemos Juega ahora Mmm... Juega ahora Vale, juega ahora Pues un partido contra la máquina O contra un colega Puedes elegir entre cuatro modos Vamos a entrar a ver el juego ahora Yo creo que esto es lo que veíamos En la demo y en la beta Efectivamente Tenemos el partido de selección al azar Que esto mola Eh... Tenemos el cooperativo Esto de hecho se podría jugar Podría jugar alguno con mi hermano Si queréis lo podéis dejar en comentarios Tenemos el modo versus Cooperativo y el partido amistoso Y... La partida rápida de abajo Es una partida en línea Estos son los clubes pro de PES Cooperativo en línea Divisarios en línea Y ya está ¿Qué es lo que vamos a hacer en este primer vídeo? Supongo que lo habréis visto ya en el título Vamos a jugar a MyClub, ¿vale? Vamos a jugar a MyClub Porque... Eh... Claro, es que mi idea era Ver las nuevas cosas Ver a Usain Bolt Abrir la bola nueva de... El código Me descarga Y claro, pues todas esas cosas Eran las que yo tenía pensadas Pero claro Es que no me deja Es que no me ha dejado De canjear mi código Y ahora creo que se ha canjeado Pero se ha canjeado mal Y encima no me deja ahora mismo De meter nada en la story No me deja de meter nada Porque dice que me he metido Con mucha frecuencia Porque he buscado el error He buscado el error Lo he buscado dos veces He buscado el de código no válido Y el otro Y dice que puede ser de otra región ¿Qué otra región ni mierdas? Tío, si yo soy de España Y... Y lo he comprado en game Aquí en España ¿Dónde va a ser? Oye, ¿qué pasa? Que si no te conectas a internet No puedes jugar a MyClub A ver, ¿tiene sentido? Tiene sentido Pero yo ya he visto vídeos en MyClub Por eso estoy intentando entrar ¿El servicio no está disponible en estos momentos? Mira, voy a seguir flameando, eh No, no, no No os pongáis así Porque voy a seguir flameando, eh Voy a seguir flameando, eh No me jodas No me jodas Estoy, estoy, estoy Estoy al límite, eh Estoy al límite, eh Voy a explotar en cualquier momento Estoy conectado a internet Estoy conectado a internet Y tengo Tengo la sesión iniciada Está todo bien, está todo bien El servicio no está disponible No está disponible No está disponible Y vamos a tener un maldito problema Voy a tener que llamar a Sony, eh Voy a tener que llamar a Sony Porque no puede ser este flameo constante No sé en qué va a acabar este vídeo, la verdad Este vídeo era para empezar en MyClub Pero yo creo que va a ser un Primeras impresiones del pez, ¿no? Primeras impresiones buenísimas Buenísimas Y lo peor de todo Lo peor de todo Es que tengo 1800 1900 Os voy a decir el número exacto En este momento Tengo 1983 suscriptores en el canal Seguro que soy la única persona A la que no le funcionan los códigos en la story Seguro La única persona en el mundo A la que no le funciona Creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? He flameado suficiente Quizá debería haber hecho un unboxing y todo eso Pero, total Traía la camiseta Y eso sí Traía un sobre de cartas Que igual habría estado más interesante Que esta mierda De verdad Tengo muchas ganas de matar a alguien Tengo muchas ganas de matar a alguien De coger a los de Playstation A los de Sony De cogerlos y destrozarlos ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué no me dejáis canjear el código? ¿Y por qué? Cuando me habéis dejado de canjear el código Es que, es que En la story del ordenador Me ha dejado de canjear el código Me ha dejado poner el código Y me ponían lo que traía el código, ¿no? Evidentemente La Premium Edition Pesa el 2018 Y tal y tal Y cuando le daba a canjear No canjeaba el maldito código Tío, no canjeaba el código No quería canjear el código Voy a tener que llamar a Sony Voy a tener que comentarle la situación Tengo el ticket de la compra Tengo el juego aquí en mano Tengo el código Lo tengo todo Y... Y... Y no sé No sé No sé Igual este vídeo continúa Con la respuesta de Sony Porque es que Ahora mismo necesito una respuesta Necesito que me contesten Que me digan ¿Por qué no funciona? Que me devuelvan un código Que me den algo Porque... Vaya tela Vaya tela Nos vemos Nos vemos, no sé Con el vídeo de Liga Masters No sé Ya mañana Ya mañana